Tenía más del 70% de su superficie corporal afectada cuando llegó al servicio de quemados del Hospital Universitario Gustavo Alderguía Lima de Cienfuegos. En estado crítico extremo estaba considerado Dionél Figueroa Calunga, para quien la mejoría es considerable tras 50 días de atención médica especializada. Ha sido un tiempo difícil, pero de récord, con todos los especialistas. El estado que yo llegué aquí fue crítico, crítico que fue, vaya, yo mismo no quería recordarlo, vaya, me siento bastante mejorado. Hermel Rojas Campo estuvo reportado como muy grave tras el colapso de la tolva de harina de electrofiltros del horno en la fábrica de cementos Cienfuegos S.A. el 27 de agosto pasado. Hoy es notable su recuperación. Me cogió la mano, lamentablemente, una parte de la cara, pero bueno, ya la cara está bastante bien. Tengo buena salud, pero la única falla que tengo es las dos piernas, que son los tobillos, donde cogí mucha quemadura. Que por eso que yo, hoy por hoy, camino, pero no así, porque ahora me hicieron un trasplante ahí y no puedo estar mucho tiempo caminando para aquí y para allá. Son los dos pacientes aún hospitalizados entre los cuatro accidentados graves durante las labores que acometían en la industria como fuerza contratada de la empresa ECOI número 6. Hermes ya está injertado en una pierna, nos faltaría la pierna derecha, que debe ser a mediados de la semana próxima. Y el paciente Dioner, que ha sido el paciente que ha estado crítico, ha tenido una evolución satisfactoria a pesar de haber sorteado muchos eventos y muchas complicaciones que ha tenido. Ha sido un trabajo en equipo, no solo de nuestros médicos, de nuestros residentes, de nuestros especialistas, sino también de partes del equipo de la terapia polivalente, que nos ha ayudado mucho a implementar la parte de los antibióticos, a la nutrición parenteral. El servicio de anestesia y reanimación de nuestro hospital, que nos ha ayudado sobre todo en las curas bajo anestesia que se le han aplicado a los pacientes. Estos médicos muy jóvenes han venido en su posguardia. Hemos tratado hasta de doblar esfuerzos con ellos, ya que es una tarea bastante dura. Esto hacía muchos años, nos comentaba la jefe de servicio que hace muchos años no se veía un hecho similar a este. El pronóstico era bastante reservado con respecto a él. Y sin embargo, ya podemos ver que la evolución ha sido favorable. En este momento, sobre todo, importante el servicio de fisioterapia de nuestro hospital, de rehabilitación, que nos están ayudando muchísimo, sobre todo la parte esta de reanimar al paciente, de poderlos movilizar, de poderle hacer toda una serie de estrategias para que ellos puedan movilizarse, que puedan lograr recuperar la movilidad de los miembros. A partir de la dirección del hospital y de otros lugares, hemos tenido un gran abastecimiento de muchos medicamentos necesarios para este tipo de pacientes. Sin ellos, hubiera sido imposible. De dónde todavía está reportado grave. ¿Por qué? Porque todavía la superficie corporal de él pasa de un 10%. O sea, todavía, uniendo el porciento que le queda sin epitelizar, va más allá de un 10%. Por tanto, sigue reportado grave. No obstante, nosotros ya estamos en una etapa mucho más larga ahora, pero que depende también mucho de él, depende de su estado general, depende de su estado psicológico, depende de su alimentación. Ya ayer vivió mi familia, cogí un poquito de sol, que era bastante falta que me hacía falta. Estaba perdido el caso, mi amor. Yo lo veía de esa cama. Pero nuestro médico que tenemos, ya te digo, fueron trabajándolo ahí, 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 nuestra directora, que ni iba ni a su casa. Y ahí está el hombre. Ahí está el hombre que ya come hasta solo. Tratamientos con injertos, además de los rehabilitadores, serán necesarios en Dionel y Hermes, en el lento pero ya más seguro camino para su recuperación. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.